Hola Hispanoamérica, voy a cerrar estos dos tramos de tubería, tengo aquí una matriz de 6 pulgadas y una línea aquí de 4 pulgadas, ambas son skeol 40 a 53 grado B, es decir acero al carbono. Me dieron la tarea, fui al almacén y solamente encontré este accesorio. Un co de 90, vi la forma de cerrar, de llegar a esta matriz, una podría ser bajar con una línea vertical, poner un co de 90, llegar aquí y poner otro co de 90 aquí. Es factible pero solamente tenemos un co de 90, nada más. Así que voy a hacerlo de otra manera. Me han indicado que use lo que tenemos. Voy a hacer una diagonal, desde aquí, hacia el colector de 6 pulgadas. Quizás sea un cuadrado, quizás sea un rectángulo. Voy a tomar las medidas y verificar. Sería esto. Colector de 6 pulgadas, ramal de 4 pulgadas. Voy a ir así, de esta manera. Aquí, llegaré con una boca de pez o boca de pescado, es una intersección a 90 grados. Tendré el co de 90 de 4 aquí abajo. Y voy a tomar estas medidas, que es el desplazamiento y la altura. Son diámetros diferentes. Y estos son los datos que debo encontrar para hallar la diagonal. Vamos a ver, si es un cuadrado, utilizaré el lado por 1.4142. Pero si es un rectángulo, usaré la otra fórmula, A al cuadrado más B al cuadrado, raíz. Voy a tomar las medidas en sitio. Voy a tomar la altura. Tengo 500 milímetros. De top a top. Vamos a hacer la operación. Tubería de 6 arriba. Tubería de 4, nivel inferior. Aquí, tengo 500 milímetros. A estos 500 le voy a restar los 85 de la tubería de 6. Y le voy a sumar los 57 de la tubería de 4. 472. Esa es la altura. Ahora chequearé el desplazamiento. Aquí. Y tomaré la medida. Tengo 334 entre tuberías, es decir, aquí. 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 Más 57, más 85. Esto me da 476. Hay una diferencia de 4 milímetros. Podría ser la diagonal de un cuadrado. Vamos a ver. Quisiera ver la medida que ustedes obtienen y compararla con la nuestra o compararla con amigos de otros países, quizás. ¿Cuál sería la medida de este niple? Recordando que vamos a intersectar con una boca de pez. Es decir, a la parte menor de la boca de pez, hasta ahí sería nuestra medida. ¿Hacemos este ejercicio? 6 pulgadas, 4 pulgadas, diámetro superior, 4 pulgadas, diámetro inferior. ¿Hallemos la diagonal? ¿Hallemos la diagonal? ¿Hallemos la diagonal? ¿Hallemos la diagonal? Esto quedaría así. Este codo de 90 quedaría girado y con un niple aquí que llegue hasta la pared del tubo la medida menor de la intersección de la boca de pez. Recuerden que la tubería no debe ingresar en el tubo, según el detalle, para hacer la intersección. Esto va a tener una inclinación, probablemente 45 grados. Sería muy bueno conocer el resultado de ustedes.